La Contraloría se mostró preocupada frente a lo que podría ser un descuido o falta de voluntad de la Dirección del Bienestar Familiar a nivel nacional en no definir hasta el momento los contratos de las señoras que atienden niños en Centro de Desarrollo Infantil, CDI. La Contraloría, en forma urgente, solicitó soluciones inmediatas. Por la Oficina de Información de la DIARI, donde se evidencia que más de 785 mil niños entre los 0 y los 5 años se encuentran hoy sin atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la DIARI despliega una actuación de seguimiento especial contra este proceso contractual, proceso que tiene como objeto la atención de todos los centros de desarrollo infantil en el país y, que cabe aclarar, tuvo inicio el 28 de diciembre del 2023 y debió terminarse hace un mes. Están en juego más de 3 billones de pesos, pero lo más importante es no dejar sin atención a esta población vulnerable.